Un muerto hoy en la mañana, amaneció aquí amarrado. Los actos violentos continúan a pesar de que provincias como Guaya, Santa Elena, Esmeraldas y Los Ríos están bajo estado de excepción. En apenas 24 horas, los ciudadanos de estas provincias han vivido horas de terror. Esta mañana en Esmeraldas, al menos 15 delincuentes armados arribaron en una lancha hasta el puerto pesquero y abrieron fuego contra varios comerciantes. Ya se registran más de seis fallecidos. Mientras tanto, en la tarde, las Fuerzas Armadas reforzaban las operaciones militares. La inteligencia militar desplegada por aire, mar y tierra buscaba a los antisociales en los sectores más conflictivos. Mientras que en Quevedo la mañana de este martes fue encontrado un cuerpo dentro de un saco colgado en un puente conocido como Puente Sur. Hasta el cierre de este reportaje se desconoce la identidad de la víctima. Dos personas están reportadas como fallecidas. Esta escena se registró ayer en la Iglesia Virgen del Cisne en Santa Elena. Luego de que una pareja fue víctima de sicariato dentro del Templo Católico, el oxiso Pablo Javier Cifuentes era miembro policial en servicio activo y laboraba para la Zona 5. Cuando se produjo el hecho violento, se encontraba de civil, en plena misa. Producto de este hecho, un menor también resultó herido. Se han metido unos manes ahí. Mientras tanto, en Guayaquil, la noche de ayer se registró una persecución policial dentro de un centro comercial del norte de la ciudad. Y es que dos sujetos primero habrían perpetrado un robo en la alborada. Luego, en los exteriores del centro comercial, hubo un cruce de balas entre los antisociales y la policía. Uno de los sospechosos fue detenido, pero el otro ingresó al centro comercial, causando conmoción en el lugar. De acuerdo a expertos en seguridad, los estados de excepción en el país podrán continuar. Pero si la Asamblea no legisla correctamente y no se dota de suficiente armamento a la Policía Nacional, los actos delictivos no cesarán. Esto es que los sistemas de seguridad del estado no son lo suficientemente capaces. Falta legislación, falta armamento, falta equipo, falta decisión. Y eso no sucede. Hoy estamos entrampados en el juicio político al presidente de la República. Mientras tanto, las cifras de las muertes violentas, al menos en la zona 8, quedan así. Del 1 de enero al 11 de abril, en 2022, se registraron 370 muertes violentas. Pero la cifra se duplicó en el presente año. Y es que hasta el momento existen 665 muertes violentas desregistradas. De estas, 665 muertes se registran en Guayaquil, 629, Durán 35 y San Borondón 4. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.